la cabeza. Manuel ha sufrido un accidente por electrocución. Su mujer Josefina ha llamado a la ambulancia al encontrarlo inconsciente en el suelo. Accidente por electrocución, lo hemos encontrado inconsciente. Vale, el carga de parada, vamos a desfililar. Carga 150, ¿no? ¡Fuera! No, no tiene pulso. A 200, Anup. ¡Fuera! ¡Sí! Tiene que madurarse en piernas y mano. Vale. Pues, Anup, vamos a ponerle suero analgésico y antibiótico, ¿vale? Por favor. El paciente ha llegado con parada cardiorrespiratoria, pero afortunadamente hemos conseguido reanimarle. Tiene quemaduras en la mano izquierda, en el brazo izquierdo, con una importante carbonización y necrosis del pie hacia el tercio superior de la pierna. Además de esto, también tiene una quemadura importante de segundo grado en la cara anterior del muslo. ¡Fuera! ¡Fuera!